Claro, obviamente. Bueno, siempre hay que tener una opción, ¿no? Una segunda opción, por si no alcanza el sueldo, pero por lo que vi, acá se dio bastante maña. No sé, Catalina, ¿vos qué opinás? La profe, ¿no? Que está a cargo de este grupito. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, no, contentas acá de estar acá. Bueno, este justamente es el grupo de Mamis y Primeras, que, bueno, se viene formando hace poco tiempo, pero bueno, poco a poco vamos creciendo y, bueno, sumando gente al club y también en cuanto a materiales. Bien, bueno. Contanos un poco desde cuándo comenzó este proyecto, bueno, cómo se fueron sumando, contanos un poco, ¿no?, para tener una idea de Independiente Hockey. Bueno, el proyecto arranca un día de verano en la Colonia, como saben, la Colonia del Club. Arranca con Cami, que es la otra profe. Coordinador se acerca a Cami a ofrecerle, a decirle qué nos parecía de presentar hockey en el club. Bueno, me sumo yo al proyecto. Decidimos presentarnos en febrero del 2021. Se presenta el proyecto. Está aprobado, bueno, por el presidente del club y la comisión. Le empezamos a dar para adelante. Arrancamos con los que son las categorías de escuelita, de 3 a 12 años. Bueno, poco a poco se van sumando las nenas. Vamos recibiendo por ahí el apoyo del municipio también en un momento. Y a mitad de año decidimos formar el grupo de Primera y de Mamis, que también se fue formando con esfuerzo. Y, bueno, poco a poco nos vamos agrandando. Bien, bueno. Amirá, contanos, bueno, más allá de todo esto que ya está detallando, los diferentes grupos, cómo están con los cupos, bueno, los horarios y demás, para tener un poco más de idea. Bueno, tenemos las edades de 3 a 16. Vienen los lunes, los miércoles y los viernes, de 6 a 7 y media. Tenemos un montón de nenas. Me acuerdo que en febrero de 2021 eran 5 nenas, una bocha y un palo. Y hoy tenemos una matrícula de más de 50 nenas, sumada a las mamis y la primera. Así que, bueno, obviamente que nena que venga, nena que es bienvenida, no importa cuántas seamos, es bienvenida. La idea, más que nada, es no que sean jugadoras profesionales, sino que darle una posibilidad más al club para que tenga una actividad más, para que sea un nene más acá y no afuera. Es un club complicado en algunos aspectos. Y, bueno, la idea de hockey es aportar al club para que, bueno, haya una actividad más, haya más nenas acá y no haya tantas nenas afuera. Bien, bueno, me quedo con esto que estás mencionando, que se quedan dentro del club y no en la calle. El lema de todo club es un chico dentro del club, un chico menos en la calle y que, sobre todo, atiende a determinadas adicciones y demás. Pero lo importante también, ¿no?, de los torneos, los que están formando, los que están compitiendo y demás. Contame, bueno, estuvieron este fin de semana y ya vienen también compitiendo en otras ocasiones. Sí, sí, nos sumamos a partir de hace ya 15 días a un torneo que se da en general a Arenales, con todos los pueblitos de la zona. Ahora, ya el domingo, jugamos la segunda fecha del torneo. Viajamos a Arenales a jugar también con todas las nenas de 13 a 16 años. Así que, bueno, sumando partiditos, sumando momentos y que las nenas también disfruten de lo que es el hockey y se sigan sumando. Bien, bueno, tu nombre no lo recuerdo, otra, profe. Milagros. Bueno, también, esto de participar, de hacer, obviamente, los entrenamientos y demás, que, ¿cómo vienen con el tema de los materiales? Bueno, ya sea lo que es, nada, conos, pelotas, bueno, también los palos. Contanos un poco de eso, cómo están trabajando. Bien, buenas noches. Y nada, ya más o menos estaba todo armado, entré porque, obviamente, empezaron a arrancar más nenas y necesitaban de otra profe y, nada, fue realmente un gusto venir. Con respecto a materiales, realmente estamos muy bien, el tema de las bochas se pierden, hay que reponer siempre, pero no, podemos gastarnos bien con los materiales que tenemos. Bien, o sea, están trabajando cómodas, tranquilas, esperando, más allá de que están bien con el tema de cupos, están trabajando bien, con buena cantidad y siempre esperando la llegada del día más. Sí, obviamente, siempre esperamos que alguna nena más, alguna adulta más, se sume al equipo. Como siempre decimos, la idea es formar una familia, que vengan acá, que jueguen, que disfruten, que se diviertan, poder juntarnos a comer, que pasa mucho con la primera y con las mamis, juntarnos, charlar. Es más de venir a jugar al hockey y ser una práctica. Buscamos eso, que también pasen un momento, que sea un despeje por ahí también para las más grandes, que se relajen, que se vinculen por ahí con otras. Y, bueno, ahora estamos también buscando lo que es el equipo de arquero, que es lo que nos falta. Entonces, bueno, vamos poco a poco, ahora ya sumamos alguna partecita. Es de lo más costoso, pero, bueno, de a poquito, de a poquito vamos. Detallame esto del tema de los arqueros. Y necesitamos el equipo de arquero para todas las categorías, bueno, tiene muchas partes, desde el casco, los pads, los kickers y demás. Así que, bueno, recién ahora tenemos el casco, vamos a seguir con lo que es la pechera ahora, las kickers, los pads. Pero, bueno, es un costo bastante grande y, bueno, necesitamos por ahí el esfuerzo de todos. Pero, bueno, no nos podemos quejar porque lo que es familia de las nenas y familia detrás del club siempre nos dan una mano. Así que, bueno, poquito a poquito vamos. ¿Están organizando alguna apoyada, algún evento en particular, venta de rifa, algo eso para obtener el dinero? Ahora vamos a hacer una apoyada en unos días. Todavía no está bien cerrado por el tema de las luces, que también es otra de las ideas de acomodarnos. Así que, bueno, próximamente sí vamos a salir con lo que es la apoyada y la venta de rifa para eso. Bueno, me pasó una pelotita cerca y pasó veloz acá. Ojo que no agarre esto. Cuéntame un poco cómo es el grupo, recién decía que se juntaban a comer y demás charlas de mujeres, debe ser terrible eso. Cuéntame un poquito cómo es. No, nos juntamos por ahí los sábados del mediodía, los sábados entrenamos con la mamí la primera, acá a las 2 de la tarde. Y por ahí nos juntamos a las 12 y hacemos unos choris, una hamburguesa, un matambre. Y, bueno, sale quiso en el fin de semana, que hacían antes y, bueno, se arma muy linda la charla. Para vos que baile todo eso. Lo que venga. Y también, bueno, las nenas de 12 en adelante son nenas que vienen al club acá a la tarde, entonces también son un grupo muy lindo y se juntan afuera, van a comer, vienen todas juntas a hockey en bici, se van todas juntas. Así que los grupos son bastante unidos. Y eso es también lo que queremos, que entre ellas sean compañeras adentro y afuera de la cancha. Bien, bien, bueno. Por último, chicas, comenten los días, los horarios y, bueno, dónde tienen que inscribirse más para acercarse acá a Independiente, Joque. Bien, los días son lunes, miércoles y viernes de 18 horas a 19.30, de la edad de 3 años a 15.16. Después estamos con mamis y primeras los lunes de 20 horas a 21.30, los jueves a las 21 hasta las 22 y media y los sábados de 14 a 16. Sí, completo todos los días para elegir, para venir a acercarse y disfrutar, porque no solamente es hacer un deporte, ustedes lo dijeron, no solamente es hacer un deporte, sino también es venir, divertirse, distraerse, hacer amigos, ¿no? Y lo más importante, me quedo también, lo vuelvo a decir, esto de sacar a los chicos de la calle y que estén dentro de un club. Así que, chicas, gracias por este momento. Y, bueno, ahí los vemos, Diego, practicando un poco al grupo de mamis, me dijiste, Catalina, al grupo de mamis que están en la práctica en este momento. Una noche bastante fresquita, no está frío, frío, pero fresquito y, bueno, las chicas igual no lo sienten. No lo sienten porque, obviamente, corriendo están entrando en calor, están entretenidas con el juego. Bueno, ahí lo están viendo a ellas. Con ese entrenamiento. Bueno, el profe Gaby, por lo que veo, hizo efecto. Viene bastante bien, viene bastante bien. Bueno, muchas gracias a ustedes también por acercarse acá y darnos la oportunidad de que la gente nos escuche y también se siga enterando de lo que es el hockey acá en el club, que, bueno, poco a poco va creciendo, así que, bueno, siempre van a ser bienvenidos. Sí, Diego, ¿qué me decías? No, no, que con ese entrenamiento, ¿quién tiene frío, Orne? Bueno, y al profe, déjalo mandar. Déjalo mandar un rato más que después, ya te digo, vuelve a la casa y ya no puede mandar más. Un saludo muy especial a todo el grupo de hockey independiente. Listo, perfecto. Sí, sí, perfecto. Como camarógrafo y entrenador, viene bárbaro por el momento. Bien. Bien.